¿Lo viste? Seguramente que vos también alguna vez lo viste. Claro que aquí me traes como ciclista, solo, tan solo que no, las calzas por las noches, usa las bruta más bien metidas en las medias y una buena calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? No te sabes nunca de dónde vienes, y tampoco a dónde cuervo va. De todos modos que lo llegan, vení, miralo con mucho amor, o es que sea otra vez él. El flaco que tenía, la bicicleta blanca, si hermano la puerquita cruzaba la ciudad, sus nuevas damas, penas, tranchicas y cuadradas, que él mismo se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de mano el oro, cuerno de una cabra, atrás, en un carrito, carregaba un pez y un pan, cadeando a los pichichos, cruzaban las barrancas, y el mismo se lo animaba, gritando al pedalear. ¡Dale, dale, 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 dale dale Dios, desde aquí tu corazón, vos sabés que a mí no es tan llegar sino en seguir. Todo cuenta y tanto en las veredas Revolcándonos de risa Nos volvíamos a morir bien Con los ojos de la vereda Saludaba, agradecía Y sonía repetir El gran Dios, el gran Dios Darí con toda la verdad de Dios Pero una noche Sube rodos de bicicleta con acoplado Entró a sembrar una enorme cola fosforescente Los putas devolvían las billeteras en los colectivos Los poderosos terminaban con el ángel de los pueblos El intendente Pensuna rellenaba los pozos de las cajas Los ovnis nos revelaban el secreto El secreto de la paz Y si hasta yo pide Yo que soy las penas Lloré de alegría Marcando bajo aquella luz La puerta del ciclista Después, después no se te juro ¿Por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos Lo hicimos sin querer Al flaco, pobre, flaco Le asalto y por la espalda Su bicicleta blanca le enteramos Al romper le dimos Como en un pobre sacinaco Duro y grande Decimos mil pedazos Y al fin yo piqué Corriéndose la barba Gritó Que yo lo salve Miró su bicicleta blanca Sobrese fue de a pie Mi pobre fraco Que andabas en la tierra ¿Cómo no te viste cuenta? Que solos éramos hombres Y mujeres Y no hombres Blanco No te pongas triste Yo no fui mútil No pierdas la fe En un cobert A colpe la verdad De que te dale Yo sé que a devolver Blanco No te pongas triste Todo no fui mútil No pierdas la fe En un cobert A colpe la verdad De que te dale Yo sé que a devolver No te pongas